Hoy, en Iconosola TV, la vida de Carlos Baute. Carlos Baute afronta con ilusión y valentía una nueva etapa en España, su país de adopción, y lo hace con un nuevo disco, titulado Dame de eso. Producido por Emilio Estefan Jr. y con temas compuestos por el propio Baute, el cuarto trabajo del cantante encabeza todas las listas de ventas en el mercado europeo y latinoamericano y supone su consolidación como artista internacional. 2001 es un año planado de éxitos, no solo en el terreno musical, sino también en el amoroso. Beatriz Mira Hafner entra en la vida de Carlos Baute para compartir con él 10 años de intenso amor. Beatriz Mira es una guapa malagueña, que es la única mujer de 5 hermanos de la familia Mira Hafner. Ella es de una familia acomodada, pero muy discreta, en realidad no le encantan los flashes, ni nada de esto, eso lo tiene de familia. Ella se fue a estudiar a Madrid osteopatía, y ahí es donde conoce a Carlos Baute, un flechazo tremendo, en una de las discotecas de moda del momento. Pero tanto ella como su familia, la familia de Beatriz, ya vieron el corazón a Carlos Baute. Le consideraban un hijo, le consideraban un hermano más, de hecho, él fue el padrino de bautizo del hijo del hermano pequeño de Beatriz Mira. Carlos Baute y Beatriz Mira se convierten en una de las parejas del momento. La malagueña es la mejor fan del artista, pero se mantiene en un discreto segundo plano, dejando que la atención se centre en el intérprete. Beatriz aporta estabilidad al venezolano, que disfruta de uno de sus mejores momentos profesionales. El amor le brinda la inspiración necesaria para componer, y en su quinto álbum, Peligroso, Baute demuestra su madurez como autor con 11 temas escritos por él mismo. Lo que yo quiero, tú eres, 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 lo que yo quiero, tú eres. Más allá de la música, Baute da los primeros pasos en el mundo de la interpretación y debuta en televisión con una serie de gran éxito de audiencia. Me encanta la exposición, me encanta, y tengo, desde hace muchos años, me están proponiendo hacer telenovelas y series, y es que quita mucho tiempo. Ahora, ha habido tantos llamados a mi manager que, por favor, que traigan a Carlos en Colombia, en Venezuela, que ahora vamos a hacer solamente 20 capítulos en Venezuela, de una telenovela de época, me voy en octubre a grabarla, pero solo porque son 22 días. Sí, hola, linda, ¿qué tal? ¿Vienen a las pruebas de coro? Eh, sí, sí, venimos a coro. Bien, bien, vamos por aquí. ¿Vamos? Mientras tanto, el tiempo afianza su relación con Beatriz Lira y suenan campanas de boda. En algún momento de su avanzada relación de casi una década, Carlos Baute lanzó una canción que se llama Me quiero casar contigo, entonces saltaron todas las alarmas, y bueno, ya todo el mundo los estaba casando, o sea, llevaban casi 10 años juntos, una pareja muy vista, siempre que se les veía, se les veía sonrientes, contentos, él muy integrado a la familia. Pero la fecha del enlace no llega a concretarse, y los problemas en la pareja aumentan debido a la apretada agenda de ambos. Las giras artísticas de Carlos Baute apenas le dejan tiempo para estar con su novia, y finalmente la pareja rompe su compromiso. Carlos Baute afronta la ruptura sobre los escenarios, defendiendo su gran tema colgando en tus manos, el gran éxito del cantante venezolano. Sacó 7 discos, porque fue uno de sus artistas que paseó por diferentes géneros musicales, y pasó por 7 discos antes de alcanzar su gran éxito, que fue en el año 2008 con Puño y Letra, que ahí fue el éxito donde está con Marta Sánchez colgando en tus manos. El tema logra encabezar las listas de ventas de medio mundo, y se sitúa en el número 1 durante 39 semanas consecutivas en España. Este éxito yo creo que ni yo, ni la discográfica, ni Marta Sánchez, ninguno lo esperábamos. Es algo, yo creo que la música es mágica, y cuando llega a tantas armas hay que agradecerlo, ¿no? Yo lo agradezco porque es una canción bastante personal, que nunca me imaginé que pudiese tener tanto éxito, inclusive pensé en cambiar la letra. Menos mal que no me dio tiempo y no la cambié, porque fíjate la cantidad de gente que la ha hecho suya, ¿no? Sin embargo, durante la gira de presentación de este trabajo, Carlos debe hacer frente a uno de los momentos más difíciles de su vida, la muerte de su padre. Yo estaba trabajando, estaba en un concierto, y tenía una gira que es difícil, ¿no?, de cancelar conciertos, y bueno, al final tuve que cancelar los, me quedan dos o tres últimos conciertos y los cancelé, no voy a cantar, ¿sabes? No voy a cantar. Y yo estaba en una tarima, cuando dije, este es el último concierto que hago, hablé con toda la gente y dije, porque mi papá está mal. Estaba mi hermana, como es mi hermana, vive en Estados Unidos, con mi padre, aparte de la familia que tenemos allí, y mi hermana me dice, tranquilo, Carlos, sigo tu compromiso, sigo tu compromiso, que yo lo estoy cuidando, y hay tiempo, y eres perfecto. Y en ese concierto, estaba con Marta Sánchez, inclusive yo estaba, yo no me acuerdo del concierto, o sea, me imagino, yo cantaba por ojos, ¿no? Cantaba, bueno, cantaba, pero yo no estaba ahí, o sea, yo estaba en Caracas, donde estaba mi padre, y ese momento fue muy duro, y la pena fue que no lo hubiese, no lo hubiese, cuando murió, que hoy día, también agradezco, porque yo, de veces, llevo a hacer esa imagen para mí, es más, yo no vi a mi padre muerto, o sea, no quise verlo, yo quiero verlo vivo, o sea, siempre lo vi, con su sonrisa, con su, con el cariño que, que siempre nos tuvo a nosotros, y, así es que, ese momento fue lo único. Seis meses después de la ruptura con Beatriz Mina, Carlos Bauter reaparece públicamente acompañado por una mujer, se trata de Astrid Clisanz, su nueva novia. La boda de un gran amigo de Carlos, se convierte en la ocasión perfecta para presentarla ante los medios, ninguno de ellos quiere evitar los gestos de cariño y complicidad. Astrid Clisanz es una mujer bella, es una mujer inteligente, que sus abuelos y sus bisabuelos son de origen letón, ellos dejaron Letonia cuando había invasión rusa, y se fueron a Venezuela, ahí estuvieron durante unos cuantos años, el abuelo se dedicó a la construcción, lo cual amasó una gran fortuna, y luego posteriormente se fueron a Estados Unidos, y su familia, la familia de Astrid, regresó a Letonia. Durante todo este tiempo, ella estudió en Venezuela, fue una mujer muy inteligente, una mujer muy aplicada, cerró incluso y se licenció en arquitectura, y luego, pues estuvo durante un año, estuvo en Italia, estudiando fotografía de vida. El destino ha vuelto a poner en su camino a aquella dulce niña que conoció cuando él tenía 19 años, y ella apenas 9. Ahora, de nuevo juntos, reescriben una historia de amor que traspasa fronteras. Astrid llena por completo el corazón del venezolano, y se convierten en una de las parejas más seguidas del momento. Está viviendo un cuento hecho realidad, porque estaba enamorada de él desde que tenía 8 o 9 años, cuando él iba a su casa, porque el padre de Astrid era su abogado, entonces ella se quedaba con taquicardia, cuenta que no podía dormir un anterior día, se le fascinaba, pero claro, creía que era un amor platónico, o sea, su corazón, quería que fuera, pero su razón le decía que era imposible. Rápidamente, Astrid se gana el corazón de la prensa. Sus apariciones en actos públicos, acompañando a Carlos, evidencian su gusto por la moda. Pronto se convierte en icono que marca tendencia. A mí la verdad me gusta, como puedes ver, como cortes muy limpios, muy rectos, soy bastante clásica, dentro de que trato de ser juvenil, me mantengo mucho en la línea clásica, creo que eso siempre perdura en el tiempo. La sonrisa aparece en el rostro de Astrid, al recordar cómo se conocieron. Su amor por el venezolano ha dejado de ser platónico para convertirse en una realidad. Yo lo conozco a él desde que soy una niña, desde que tengo nueve años, y siempre fue mi amor platónico. Y mucho antes de que fuera famoso ni nada, o sea, no era una persona que yo hidratraba porque estuviese en este mundo, sino que siempre una energía brutal. Pero bueno, nos llevábamos diez años de diferencia, y obviamente cuando tú tienes nueve años y la otra persona tiene diecinueve o veinte, ahí se siente mucho, ¿no? Es muy grande. Ahí es muy bestial, y entonces bueno, obviamente que en ese momento la cosa no iba a fluir. Pero con el tiempo, poco a poco, pues dejamos de vernos unos años, de repente nos reencontramos, y no sé, siempre había algo ahí muy presente. Y llegó a la casa y me dijo, después de visita, visitaba a mis padres, y me dijo... A mi abogado, que era su padre. Ajá, exacto, era su abogado. Y me dijo que yo iba a ser la mamá de sus hijos. Me dijo, vive tu vida, disfruta, pero tú vas a ser la mamá de mis hijos. Y obviamente, bueno, en ese momento yo emocionadísima, pero no sabes si creérmelo, porque tú al final no sabes si creérmelo. Pero bueno, cada quien tomó su rumbo, cada quien hizo su vida, y luego años después, por cosas del destino, nos reencontramos. Y pues sí, al final sí terminé siendo la mujer de su vida. Bueno, por lo menos se casó conmigo. Esperemos que sí. Astrid y Carlos se complementan a la perfección. La amistad fraguada durante años, fortalece ahora una relación amorosa que se intensifica con rapidez. La vida sonríe el venezolano, tanto en lo profesional como en lo personal. En 2010, Carlos publica su nuevo y exitoso trabajo, Amarte bien, y declara al mundo su amor por Astrid. A continuación, en Icono Sola TV, Carlos Baute y Astrid Friessans se convierten en marido y mujer.